Hola amigos, hoy al considerar los desafíos que enfrenta la Iglesia Adventista del séptimo día, consideraremos más profundamente la pregunta, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo en este momento? A medida que profundizamos en el servicio del santuario y la justificación por la fe. Esta creencia bíblica se describe en nuestra creencia fundamental Adventista del séptimo día número 24, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ustedes pueden revisar esta creencia fundamental visitando la dirección que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Al considerar esta pregunta, primero debemos preguntarnos, ¿existe realmente un santuario en el cielo? La respuesta es un sí rotundo. La Biblia nos dice en hebreos capítulo 8, versículo 2, que Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. También había un santuario terrenal que era figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 8, versículo 5 lo explica así. Fue modelado según el santuario celestial que se le mostró a Moisés para que pudiéramos aprender sobre lo que sucede en el cielo. Como pueden ver, los diversos elementos del servicio del santuario terrenal apuntaban al maravilloso don y obra de Cristo Jesús. Para comprender la obra de Cristo en el santuario celestial, es útil observar el santuario terrenal y la obra que ahí se llevaba a cabo. El santuario terrenal estaba situado en medio del campamento de los israelitas con un borde de tela que los separaba del resto del campamento. Cuando uno entraba por la puerta abierta, llegaba al atrio donde estaba ubicado el altar del holocausto. Aquí es donde se ofrecían los sacrificios de la mañana y de la tarde. Era el lugar donde la gente llevaba sus corderos para sacrificarlos por sus pecados. Todos los sacrificios apuntaban a Jesús, el Cordero Perfecto. Este simbolismo se refuerza en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista dio a Jesús y clamó, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En el patio del santuario terrenal estaba la fuente. Esta era una gran estación de agua utilizada para la limpieza y purificación de los sacerdotes. En toda la Biblia, el agua se utiliza como símbolo de vida y pureza. El ministerio de Jesús nos ofrece limpieza, sanación y esperanza a través de las aguas del bautismo, tal como oró el salmista, «Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». El santuario terrenal en sí era una estructura especial parecida a una tienda de campaña con dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Solo los sacerdotes podían entrar al santuario. Dentro del lugar santo había tres muebles. La mesa de los panes de la proposición tenía dos pilas de pan con seis panes en cada pila. Este pan se renovaba cada semana y simbolizaba a Jesús, que es el pan de vida. Hoy, Cristo nos da ese pan de vida a través de su palabra a la Biblia. Él dijo, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». El segundo mueble era el candelero de oro. En este candelero había siete lámparas, que siempre estaban llenas de aceite. Nuevamente, esto simbolizaba a Jesús, la luz del mundo. Su ministerio nos trae alegría y esperanza, y su luz brilla a través de nosotros para iluminar a los demás. El altar del incienso estaba cerca del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En este altar se quemaba incienso que llenaba el santuario de fragancia, representando las oraciones del pueblo de Dios. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Del otro lado del velo estaba la parte más sagrada del tabernáculo, el lugar santísimo. En aquella pequeña habitación solo había un mueble, el arca del pacto, también conocida como el arca del testimonio. Encima de esta arca, o de esta caja, había dos ángeles dorados, mirando hacia abajo desde ambos lados del arca, con las alas extendidas sobre la caja sagrada. Dentro del arca estaban las dos tablas de piedra que contenían los diez mandamientos. La ley nos muestra la voluntad de Dios y nos ayuda a darnos cuenta de cuánto lo necesitamos. En Salmos 19, versículos 7 y 8, leemos, La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El ministerio de Jesús en el santuario celestial nos da sabiduría para ver por qué la humanidad necesita una ley fundamental que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Dentro del arca había también una vasija con maná, el alimento que Dios hizo llover desde el cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Este es un recordatorio de cómo Dios promete cuidar de nosotros incluso cuando nuestra situación parezca imposible. Un elemento más dentro del arca era la vara de Aarón, que milagrosamente floreció cuando las tribus preguntaron a quién había elegido Dios para servir como sacerdotes. Y Dios dio una respuesta muy clara. Dios prometió que el arca del pacto sería donde estaría su presencia, y de allí me declararé a ti, le dijo Dios a Moisés. Hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Esto sucedía una vez al año en el día de la expiación, un día solemne y muy importante para hacer expiación por el santuario santo. Esto también se conocía como la purificación del santuario. Porque durante todo el año, los pecados del pueblo eran transferidos simbólicamente al santuario a través de la sangre de los animales. Pero en ese día, estos pecados eran limpiados del santuario. Esta purificación del santuario tiene un significado profético especial, como leemos en Daniel 8, versículos 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este pasaje profético está lleno de significado y como veremos en nuestro próximo video, está directamente relacionado con el ministerio de Cristo hoy en el santuario celestial. Para terminar, demos gracias a Dios por darnos un cuadro maravilloso de su obra de redención simbolizada en el santuario terrenal y de la reconciliación que ahora está teniendo lugar a través de su obra en el santuario celestial. Como dice Amos 3.7, Oremos juntos ahora mismo. Padre celestial, muchas gracias por revelarnos con tanto detalle la magnificencia del poder de Cristo en nuestras vidas. Él es pan de vida, Él es la luz del mundo, Él obra a través de nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Señor, te damos gracias porque las oraciones llegan al lugar santísimo y luego nos brindan una conexión directa con Dios a través de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Jesús, gracias que has hecho una vía de escape para cada uno de nosotros. Gracias por el simbolismo del servicio del santuario. Gracias por ser nuestro todo en todo, el Cordero perfecto inmolado, nuestro sumo sacerdote y nuestro juez. Señor, estamos tan agradecidos contigo. Gracias por escucharnos ahora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.